Vamos a pasar mientras tanto nosotros al bloque especializado de Industrias Creativas. Nueve de la mañana, estamos en el bloque Industrias Creativas con el ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia Espinosa. ¿Cómo está ex ministro? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Lenín. Muchísimas gracias por tenerme otra vez en Agenda Política PYME y en este canal que lo ven los emprendedores del Perú. Un saludo a todos. Bueno, ex ministro, queremos conocer cuál es el tema que usted tiene preparado el día de hoy. Fíjate, el día de hoy yo quería tocar un tema que es un tema tanto de coyuntura como un tema de fondo. Y este es el tema de qué tamaño es nuestro mercado, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta, por ejemplo, para toda industria, para todo negocio, ¿quién es mi mercado? ¿Quién va a comprar mis productos? Y uno mira cuántos son los productores, eso tiene que tener una cierta dimensión. Por decir, por hacer un ejemplo, los productores agrarios, los productores del campo. En el Perú, tenemos en el Perú casi 6 millones de personas que trabajan en el campo. Eso significa que cada agricultor alimenta en promedio a 5 bocas. Tiene 5 personas que le pueden comprar sus productos, porque la población de Perú es 30 millones de personas. Como tenemos 6 millones de agricultores, 5 personas nos compran. Eso es una garantía de que no va a haber posibilidad de tener una economía sana. ¿Por qué? Porque el mercado es muy chiquito, el mercado es muy pequeño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ampliar nuestro mercado. ¿Y qué se hace para ampliar nuestro mercado? Bueno, vender nuestros productos a los consumidores extranjeros. ¿Saben ustedes cuántos trabajadores, a cuántas personas, a cuántas bocas alimenta un agricultor argentino? En promedio a 240. Un agricultor europeo, similar, hasta 300. En Estados Unidos es más de 350 a 400. ¿Eso qué significa? Si tienes 400 personas que te compran tu producto, significa que puedes venderlo a buen precio. Igual para nuestras confecciones. Igual para todos nuestros productos. Y esto es un tema muy importante de tomar en cuenta, especialmente cuando se habla de productos culturales. Para que una película, para que una canción genere los ingresos necesarios, no puede quedarse en el nivel de canción, por ejemplo, vernacular. Cuando yo hago una canción para mi comunidad, para mi pueblo, no voy a generar suficientes ingresos como para poder vivir de ello. Si lo hago para el país, estoy mejor. Pero si lo hago para el mercado internacional, entonces tendré las posibilidades de llegar verdaderamente a generar ingresos importantes. Esto es consecuencia de lo que hoy día es el mundo. El mundo está integrado. Lo que pasa en Colombia nos afecta. Lo que pasa en Argentina nos afecta. Lo que pasa en Venezuela nos afecta. ¿Cómo nos afecta? Bueno, en el caso de Venezuela es clarísimo. Tenemos a más de un millón de venezolanos asilados hoy día en el Perú, peleando junto con nosotros para poder sobrevivir, porque en su país ya no era posible. Pero también esos espacios nos generan oportunidades. ¿Dónde están las oportunidades? Por decirles una cosa, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tiene más de 30 oficinas comerciales del Perú. Estas oficinas comerciales tienen la misión de estudiar el mercado donde están para poder alimentar al productor peruano y decirle, en este país necesitamos este tipo de productos. Y uno de los productos más interesantes que tiene el Perú es cultura. Es no solo, y cultura no solo significa turismo. Cultura también significa todo tipo de producto conceptual de las industrias creativas. Todo tipo, desde el arte hasta la moda. Y estas oficinas comerciales, en Estados Unidos tenemos cuatro. Cuatro oficinas solo en los Estados Unidos. Y tenemos oficina en Canadá, tenemos oficina en México, tenemos oficina en casi todos los países de Latinoamérica. Tenemos oficina en lugares importantes de Europa, estamos en Francia, estamos en Bélgica, estamos en Holanda. Y tenemos oficinas también en lugares tan distantes como la China, donde tenemos tres oficinas. Taipei, tenemos en Beijing. Y para qué? Busquen oficinas comerciales, OCEX, O-C-E-X, en el Ministerio de Comercio Exterior. Y conéctense con la información que existe de estos mercados. Estos mercados muy importantes en el mundo están a nuestro alcance. Porque el Perú construyó más de 51 acuerdos comerciales y tratados de libre comercio para poder vender en estos países. Y podemos vender y tener tratamientos similares al de cualquier otra empresa de ese país después de un acuerdo de libre comercio. Entonces, toda Europa, toda América tenemos oficinas comerciales, tenemos oficinas en Asia, en Australia. Echémosle una mirada a qué es lo que necesitan, qué es lo que están buscando. Muy poco se habla de que, por ejemplo, en el Perú, cuánto de lo que consumimos cada día viene de afuera. Les pongo un ejemplo. Nadie, muy pocos lo saben, pero casi todo el pan que consumimos viene de afuera. El combustible, la gasolina, el diésel. Bueno, hace unos días, por incertidumbre económica, el dólar comenzó a subir. Inmediatamente se ha notado, se ha notado en los precios primero del transporte. Y el transporte afecta a todos porque es parte de la cadena de producción. Entonces, ¿qué hace para equilibrar la balanza? La primera cosa es expectativas. Pero a más de expectativas, o sea, la certeza, la falta de credibilidad hace que el dólar... Hay un dicho que dice, no hay nadie más cobarde que el dólar. Sube en cuanto siente temor. Pero a más de expectativas, debemos mirar cómo llevamos nuestros productos a esos mercados. Porque cuando traigamos dólares, cuando tengamos más exportaciones, el precio del dólar va a tender a bajar. Entonces, un tema muy importante es confianza. Un tema muy importante es mirar qué es lo que necesitan esos mercados. Y para eso tenemos las oficinas comerciales que hacen perspectiva de mercado. Están preguntando siempre qué es lo que se vende, qué se necesita, qué tenemos en producto para poderlo vender. Y del otro lado, entender de que un mercado pequeño es garantía de pobreza. Entonces, la tarea es ampliar los mercados. Mirar a nuestro mercado, ya no solamente dentro del país. Ya no solamente dentro de nuestra ciudad, de nuestra comunidad o del país. A nuestros vecinos, pero también al mundo entero. Espero que haya servido esta información. Y echenle una mirada a la página del Ministerio de Comercio Exterior, OSEX. Y a la información que generan estas oficinas comerciales. Porque hay todo un mundo para descubrir y todo un mercado gigantesco para aquellos emprendedores que toman la decisión de tomar al toro por las astas y de satisfacer las necesidades de sus clientes donde estén en el mundo. Muchas gracias.